en este vídeo te voy a explicar otra vez qué es chain games y por qué yo pienso que tiene aún mucho mucho más potencial para crecer vamos a entrar al contenido aquí tú ves la página de chain games ellos básicamente son una plataforma donde tú como gamer como streamer puedes monetarizar tus juegos es decir que tú puedes empezar a unirte a equipos puedes empezar a jugar la gente pueden apostar la gente puede pagarte la gente pueden pagar por ver tus streams y es una industria que está creciendo cada día más y aquí dice compite gana el juego y ganar dinero life esports contes es un concurso de deporte por internet entonces mira nada más que fácil tienes que comprar toque para tu participar tienes que comprar toque tienes que registrarse y entonces puedes tú competir y ganar aquí ellos tienen un propio juego con este juego precisamente empezaron que se llama crypto card pero también imagínate ahorita que puedes tú aquí jugar meden 21 call of duty chino fortnite viene pronto también fifa 2 soccer puedes que imagínate jugar fútbol dentro del internet y ganar fall guys a pex blending y ya obviamente su propio juego super cripto y cómo funciona eso pues simplemente tú te registras compras el token y empiezas a hacer tu streaming aquí actualmente hay 4.3 millones de tokens que ya fueron pagados hay 7 78 millones token stake yo te voy a enseñar ahorita porque yo tengo obviamente mis propios tokens que compré meses atrás en centavitos voy a enseñarte cómo hacer stake en 5000 más de 5000 juegos ya han jugado y hay 10.000 10.000 jugadores ya registrados a lo mejor dices wow 10.000 pero créeme que eso es nada ahorita te voy a explicar porque aquí mira aquí están todos los torneos y tú puedes ver los torneos tú simplemente das clic aquí y ya te redirecciona a twitch oa youtube sus partners sus socios atari atari una empresa que existe décadas yo de niño y jugado de eso era hace mucho tiempo aquí bet crypto podcast creo que es el más grande crypto podcast del mundo y trust swap obviamente y lo he hecho lo he dicho mi vídeo creo que hace seis meses o siete meses he hecho este vídeo los creadores de trazo a la gente que están atrás de trazo por una manera también bastante exitosa están atrás también de change games ok aquí están explicando de qué manera ellos van a seguir desarrollando más y más y más esta plataforma van a integrar más y más juegos y también si tú eres un desarrollador si tienes la propia un propio juego puedes tú incluirte aquí poniéndote en contacto y aquí explican exactamente cómo tú puedes hacerlo si tú quieres ser jugador también tienes que pagar con change games ok change games tienes que comprar pagar y después tú puedes entrar aquí el juego y ganar dinero por los juegos que estás haciendo por las competencias aquí el el equipo de ellos en el barla en el barlam si tú le das clic aquí en linkedin te vas a dar cuenta que él también está ligado a la empresa o al proyecto trust swap y todo está transparente aquí ves tú lo ves con perfiles oficiales en linkedin si o founder change games sitio él es sitio y con cofundador y director técnico en trust swap entonces ya una muestra de que aquí este equipo está bastante capacitado y bueno yo creo que eso ya es algo muy 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 al favor de ellos y te voy a decir porque yo pienso que hay un enorme crecimiento por delante tú ves aquí que ellos tienen diez mil diez mil jugadores y change games ha subido cuando yo lo compré costó cuatro centavos luego bajo creo que hasta un centavo y ahorita cuesta casi un dólar es decir se multiplicó por cien ok y hay diez mil personas jugando juegos ahora vamos a checar cuánta gente en el mundo entero hay que están jugando por internet son gamers son en total hay un estimado de 2.7 billones de gamers en el mundo sabes cuánto es eso eso es un millón un millón lo tomas mil veces mil veces un millón y eso casi tres veces tres veces mil millones tres veces mil millones estamos hablando aquí que ellos tienen apenas diez mil jugadores sabes qué pasa cuando el mundo se entera de eso en el mundo cuánta gente van a entrar y cuántos jugadores van a comprar change games para poder participar en estos juegos yo te digo yo no voy a comprar ninguno de mis monedas yo espero y toda la gente que han visto mi vídeo hace seis meses y toda la gente que no se desanimaron aunque el precio bajó después ligeramente y conservaron estos change games en sus portafolios felicidades la paciencia paga aquí en este mercado y los que lo vendieron pues ni modo ya estuviste cerca 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 de multiplicar tu capital por un gran número y no aprovechaste pero sin embargo yo te voy a enseñar ahorita cómo tú puedes también aprovechar aquí si tú miras en congico te das cuenta que actualmente ni siquiera está negociable en el mercado solamente lo puedes comprar a través de la página con una conexión en unismo pero no hay no hay ningún registro no hay aquí ni un dato lo que puedes ver aquí es la capitalización de mercado son 265 millones 265 millones eso es nada si tú te das cuenta que hay 2.7 billones posibles usuarios que ya están usando los que en los games los esports y ahorita tienen una posibilidad de recibir dinero por lo que están haciendo y de competir también ganándose precios yo estoy seguro eso va a ser una locura y aquí estás viendo el precio más bajo si era a ver a ver a ver el mínimo histórico era inclusive menos de un centavo costó menos de un resultado 0.9 0.9 yo lo había comprado el día cuando salió en un mismo 4 centavos había perdido 75 por ciento de mi inversión 75 por ciento de mi inversión he perdido yo siempre estaba pensando de comprar más pero dije bueno ni modo tengo los que he comprado y actualmente está 12 por ciento abajo del hotel ya era un dólar 3 imagínate si tú hubieras comprado este momento cuando estaba por debajo de un centavo inclusive vamos a decir un centavo y hoy hubieras vendido 100 veces más hubieras invertido mil dólares hoy hubieras venido en 100 mil dólares y eso es escrito 1 y eso es lo que siempre te explico tienes que tener paciencia tú estás viendo gente que te dicen ay yo metí tanto dinero aquí y me hice rico de la noche a la mañana y eso es mentira puede ser pero no sabes cuántos años cuántos años han perdido dinero en otras monedas entonces no te dejas engañar tienes que tener paciencia tienes que informarte no hay aquí tampoco regalos no hay milagros es trabajo duro es dedicación y es paciencia si tú estás nuevo aquí en mi canal y todavía no has comprado chengues entonces te voy a enseñar cómo hacerlo aquí tú das clic en buy tokens y entonces te va a redireccionar a la página de uniswap si no sabes usar uniswap entra en las listas de reproducción de mi canal y ahí ves una lista que se llama tutoriales allá encuentras un tutorial de cómo usar uniswap básicamente tienes que conectar una billetera tal vez de trust swap también tengo un tutorial de cómo usar trust swap en los tutoriales descargas una billetera de trust swap cargas ethereum o cualquier otro token que tú tienes que quieres intercambiar contra chain games conectas tu billetera con uniswap y entonces tú buscas la moneda chain games ofreces la moneda que tú quieres intercambiar y si hay un par si alguien está ahí en uniswap que está intercambiando esta moneda entonces simplemente tú pones la cantidad y la compras por cierto si no estás suscrito a mi canal suscríbete porque aquí todos los días yo publico un vídeo sobre que tú leas y si tú quieres ganar dinero con que tú leas créeme que este canal te va a ayudar ahora yo te quiero enseñar cómo yo voy a hacer staking porque obviamente no me interesa vender las monedas aunque ya han subido y multiplicado mi capital un múltiple pero voy a hacer el staking aquí doy click y entonces te abre esto aquí donde tú puedes hacer staking actualmente dice el precio está a 90 centavos me dice conéctalo con tu billetera como mi celular lo escaneo con mi trust wallet estoy esperando la conexión y después puedo yo mandar todas mis monedas chain games al staking entonces me van a pagar por tenerlos allá por no tenerlos en mi billetera sino por tenerlos allá una cantidad miramos ahorita el staking pool está apenas el 31% lleno si tú ahorita quieres hacer staking puedes hacerlo todavía yo me imagino cuando ya tiene el 100% ya no van a permitir el staking ahora voy a apretar aquí ahora me dice que tengo que hacer tengo 12 mil 163 monedas aquí tengo si etéreo tú necesitas etéreo para los gas fees sí porque cada vez que tú mandas un toque etéreo o un toque directamente te están cobrando ahora le doy click aquí ahorita me pregunta cuántos quieres tú hacer staking yo le digo el 100% y ahora tengo que dar clic aquí y confirmar en mi billetera lo voy a hacer ahora me pregunta aquí si estoy de acuerdo ok me va a cobrar 12 dólares de gas que lo confirmo después de haber confirmado tienes que esperar un poco porque la transacción tiene que realizarse dentro del sistema de interior mi auto actualmente está un poco congestionado pero una vez que fue confirmado tú ves cuántas monedas de chen games tienes tú en tu stake pool y entonces nada más tienes que es tener paciencia y esperar hasta que el precio sube más y más y más y más y más y más y en algún momento cuando tú piensas bueno ya podría tal vez vender 25% ahorita otro 25% y ahorita es buen momento de salir tal vez te quedas con un 10 por ciento de las monedas porque nunca se sabe pueden subir mucho más esa es la estrategia que yo estoy usando muchas gracias por ver este vídeo ahora te toca a ti tú ponme un comentario dime qué piensas tú piensas que james tiene potencial todavía para subir el precio tú dices no 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 ya subió 100 veces de su valor ya no se puede subir más o inclusive eres tú gamer y dicen no el mundo de los gamers es inagotable es tan grande que james tiene mucho potencial y dime de todas formas el precio que tú piensas que puede alcanzar james muchas gracias nos vemos en uno de mis próximos vídeos no te olvides de compartir este vídeo con amigos también en grupos porque hay mucha gente actualmente que están buscando información valiosa sobre criptomonedas y tú puedes ayudarles en encontrar esta información a al revés de mis vídeos muchas gracias y hasta luego